esculturas, ¿verdad?, de lo que nos fueron esculpiendo, y eso se llama técnicamente educación, el arte de educar. Para poder generar aspectos educativos que conformen esto de manera adecuada, yo necesito desarrollar algunas características que están en la palabra arte. La primera es amor. Sin amor no funciona esto. ¿Y qué quiere decir amor? Quiere decir habilitar para el amor, es decir, primero darles el amor que eso en general tenemos con nuestros hijos, pero además habilitarlos, en el sentido de que en mi casa se puede hablar de afecto, se puede hablar de emociones, y se pueda decir en la mesa, ¿sabes qué? No ando muy bien. Y si eso de chiquito, los chingues se acostumbran a escuchar palabras que tienen que ver con sentimientos, les es más fácil, cuando son adolescentes, de que seamos nosotros los primeros en enterarnos de que sus emociones negativas le están complicando la vida, y no los últimos. El amor tiene que ver con la atención. Es la segunda A. Atender a nuestros hijos implica ser público de ellos. Y eso lo vamos a ver con más profundidad en la segunda parte. La R es de respeto. Respetar su individualidad. No son pedazos de nosotros, no son apéndices, son seres únicos, irrepetibles, creaciones totalmente originales, que realmente, si salieron lo más parecido a lo que yo me imaginaba, la verdad que tienen una parte del camino ganado, porque es más fácil educar a alguien para que se parezca a nosotros que para que se diferencie. Pero si salieron para el otro lado, ahí necesito ejercer el respeto. La aceptación honesta de que en realidad, yo, la verdad que artistas en casa, no, prefiero verlos, digamos, actuar, pero que me salga un artista en casa. Yo que soy ingeniero, me quiero morir. Pero, ¿sabes qué? Te quiero igual y bueno, y te voy a ayudar para que seas artista. Ahora, te voy a ayudar para que seas, para que hagas algo. Esto quiere decir, no te puedo dejar, bueno, si vos en realidad naciste para ser libre y ser zángano, digamos, no, eso no hay que confundir, no hay que confundir. Esa es la historia, ¿verdad? O sea, yo te tengo que marcar para que hagas está bien. Yo te ayudo en esta historia, ¿verdad? Y trato de no ir contra tu esencia, pero vos tenés que devolver a cambio de esto algo que sea productivo para vos y para los demás. Esa es un poco la idea. Esto tiene que ver con el respeto. Y no te voy a pedir que seas el abanderado que son tus hermanos. La E tiene que ver con la empatía, que está vinculada al respeto, el ponernos en lugar del otro. Eso es empatía. Entonces, yo si lo pienso con mi cabeza, lo hago de esta manera. Pero ahora voy a tratar de ponerme un ratito en la cabeza del otro y decir, claro, desde su lugar él tiene ciertas razones, ¿verdad? Pero para todo esto necesitamos la T, que es el tiempo, que es el tiempo que elijo para estar con mis hijos. De todo esto, a la altura nuestra como padres, lo único que podemos elegir es el tiempo. Todo lo demás ya está medio hecho. Hay gente más empática que otra, hay gente con más posibilidad de prestar atención o de aceptar, ¿verdad? Y no tenemos que condenar, porque en ninguno de estos hay juicios morales. No decimos esto está bien, esto está mal. Pero el tiempo sigue estando en nuestras manos. Cuando yo digo no tengo tiempo para mis hijos, lo que estoy diciendo es elegí tener tiempo para otra cosa. Y eso uno lo tiene que aceptar honestamente también, ¿verdad? Y decir, bueno, es esto. Después me hago cargo de las consecuencias de esta opción. Pero hay otro tiempo, que es el tiempo del desarrollo emocional. La idea es esta. Todo esto que vimos se va construyendo y se construyeron de toda la vida, de tal manera que nosotros también podemos mejorar nuestra percepción de competencia o nuestra percepción de autobalía con nuestra edad y cuando tengamos 80 años también. Pero es real que si nosotros comparamos a esto con un partido de fútbol, nos damos cuenta de lo que implica la importancia de los momentos. No importa que no sepan de fútbol. El tema es que ustedes saben que si en un partido, en los primeros 30 minutos del primer tiempo, yo meto dos goles, el partido es más fácil que si me meten dos goles. No importa quién lo gane, no sé. Y los primeros 30 minutos del primer tiempo de nuestro desarrollo emocional son los primeros 5 o 6 años de vida. Y eso es el lugar donde los chineses tienen que meter algún gol. ¿Qué implica esto? Implica aceptar de que los padres tenemos muchísimo poder los primeros 5 o 6 años de la vida. Lo vamos a tener siempre, pero en los primeros 5 o 6 años de la vida, el cerebro humano está condicionado hacia nosotros. Es como que nos aman tanto, digamos, que todavía no se dieron cuenta de cosas, entonces tenemos que aprovechar eso para poder modelar de manera adecuada. Es como que se dejan modelar. Exactamente. Es como si fuera una especie de modelo que yo estoy pintando y que acepta quedarse quietito. En el resto, no, para, no quiero, no sé qué. Los primeros 5 o 6 años está bueno. Por supuesto, hay diferencias. Hay niños que nacen con más facilidad para eso y hay otros que nacen con menos facilidad para eso. Eso de nacer para es el temperamento y tiene que ver con algo genético. Se hereda la facilidad o dificultad para poder contactarse al principio. Cuando empieza la escuela, seguimos siendo escultores muy importantes, pero tenemos que aceptar otro director técnico en este cuadro, otro escultor, que es la maestra. Por eso es fundamental elegir el lugar donde yo quiero que se eduquen mis hijos y por eso es fundamental no hablar mal de la maestra que le tocó a mi hijo. Porque imagínese un cuadro dirigido por dos técnicos y que uno hable mal del otro. El cuadro no funciona. Entonces yo me tengo que callar la boca cuando tengo una maestra que no me gusta mucho. Si no me gusta nada, tengo que pensar qué hago yo dejando que es culpa esta persona en mi hijo. Eso es todo un lío. Entre el quinto y sexto, quinto, sexto, y tercero, cuarto de liceo, aparece el entretiempo. ¿Qué es el entretiempo? El entretiempo es el momento en donde el cuadro vuelve a estar con el técnico y el técnico tiene la oportunidad de decir, pará, si seguimos jugando así, perdemos. Tenemos que cambiar las estrategias. Hasta ese momento los padres tenemos posibilidad de dar vuelta a la historia. Después se nos complica un poco más. Porque entra el segundo tiempo, ahí ya no me puedo meter en la cancha, porque está ocupada, entre otras cosas, por otros técnicos muy importantes, que son los amigos de nuestros hijos. Y los pares modelan a nuestros hijos. Y a veces los salvan. Esto es, los amigos de nuestros hijos adolescentes son tan importantes que yo siempre digo, si yo tengo 15 segundos para saber si un adolescente anda bien, la única pregunta que hago es, ¿tenés amigos? Y me dicen, no, no tengo. Bueno, un chiquilín de 15, 16 años sin amigos es peligroso. Es peligroso. Su desarrollo emocional no está bien. Nosotros seguimos viviendo y los últimos 15 minutos del desarrollo emocional se dan, bueno, cuando nos vamos de casa. Y eso depende de cada uno. Cuando dejamos de depender, fíjense que se supone que ya estamos totalmente armados y nos quedan 15 minutos minutos de un partido en donde podemos seguir haciendo goles o que nos hagan goles, pero son 15 minutos, que para algunos serán 60 años y para otros serán menos o más, ¿verdad? O sea que nosotros estamos todavía esculpiéndonos. Y cuando uno recibe información o se forma para ser mejor padre, o mejor padre, no, el padre mejor que pueda, un padre suficientemente bueno, que es la máxima nota que tenemos que pretender como padre, ¿verdad? También puede modificarse en su desarrollo emocional. Y aceptar que nuestros hijos también son escultores nuestros, porque esa es la diferencia entre el escultor y su obra. Difícilmente la escultura agarre y agarre al escultor y lo esculpa, digamos, ¿no? Pero esta es la gran diferencia entre los seres humanos. Nos esculpimos mutuamente. Y para eso hay que dejarse. Por eso es notable tratar de tener contacto con los chiquilines. Y ese contacto en el hogar realmente es muy importante para su desarrollo. Por eso este curso se llama Padres e hijos, un viaje de regreso a casa. Porque ha habido un tema cultural que nos ha hecho alejarnos de casa incluso para la educación. Pensamos que la educación se va a dar básicamente en el colegio, en la escuela que elijamos para nuestros hijos. O sea, se va buscando afuera las cosas que tienen que estar adentro. Cuando yo digo volver a casa, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo básicamente a rearmarnos. Esto es solamente un graffiti, un concurso de graffiti hecho por un turco. Sacó el segundo premio en un concurso que hicieron acá, ¿no? Con gente, digamos, de nivel internacional también. Y yo no creo que haya querido significar esto. A mí me encantó. Pero acá no se sabe quién sostiene a quién. Y esto de repente es una terrible metáfora, digamos, de lo que nos está pasando. Volver a casa implica volver a sentarnos en la mesa. Volver a poder contactarnos, no a través de una pantalla, sino a través de vibrar con el otro, de ver el brillo en los ojos del otro, de ver el aliento, de sentir el aliento y de sentir al otro como parte de un grupo que me hace bien. Esa es la familia. Y entonces, a través de esa reunión, yo puedo seguir creciendo y ser mejor escultor para mis hijos. Hasta ahora es de desarrollo emocional. Y lo que hicimos fue decir que un aspecto del desarrollo emocional es la autoestima. Es uno de los componentes de nuestro desarrollo emocional. Y una autoestima adecuada la definíamos como la percepción profunda de sentirnos valioso por el mero hecho de ser humano al margen de nuestras competencias. ¿Está bien? Bien. Y esto se desarrollaba gracias al arte de educar. Ese es el resumen de lo que nosotros vimos. Ahora bien, como la autoestima es tan importante, tenemos que ver qué dice la ciencia respecto a la autoestima. Y eso se estudia a través de lo que se llaman análisis epidemiológicos. Hace muchos años, un señor llamado Coopersmith tomó alrededor de 2.000 niños de quinto de escuela. Fíjense que fue hace tanto tiempo, que estamos hablando del año 67. Lo que hizo fue estudiar cuáles son los factores que hacen que una persona pueda tener más o menos autoestima. Todos los factores que nosotros analizamos salen no de Coopersmith, pero de otros estudios. Pero él analizó qué factores hacen que la autoestima se pueda sostener una vez que se va.